El Pueblo 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 ¿Y qué te pasa? ¿No puedes ver? ¿Vos estás ciego? ¿Por qué querés? A tu alrededor todo va bien Miseria y hambre Eso no lo ves y lo sabes País, País ¡Qué mal que estás! País, País ¡Qué mal que estás! País, País ¡Qué mal que estás! País, País País, País País, País País, País País